ayer las redes estaban potentes explosivas no estaban fuertes de verdad yo estaba sorprendido la gente una buena aceptación realmente con lo del bloque leí muchísimos comentarios positivos muchísimas cosas buenas aparte de esta mucha gente dolida como dedicándonos bloque a nosotros pero eso es bueno no 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 hay dios mío la gente dolida nos quedan como se sienten hoy bella camila ay yo me siento feliz porque la gente ayer nos dio un cariño como dijo césar que yo o sea yo me sorprendí yo dije mi erguina pues somos ya somos los favoritos del mediodía así que manténgase en sintonía no yo tú sabes que yo estoy contento estoy feliz siempre llegando temprano y no sé por qué pero ya yo sé la respuesta de jose yo lloré ayer yo lloré ayer gracias por el apoyo que nos han dado la gente el público y nada estamos aquí para hacerlos del bloque no pero en serio en serio jose tú eres feliz yo sí algunas veces él está como en proceso yo quiero que ahora pongamos varios comentarios de la gente que ayer en instagram youtube atentito la gente estaba comentando yo vi muchísimo contentito de nosotros y ya estamos activos en el canal de youtube o sea que vayan a seguirnos suscríbanse por favor los del bloque vamos a leer par de comentarios claro que sí dice aquí jason naria 35 16 ya tú sabes aquí en mi casa hay 17 teléfonos y me suscribí en todos gracias tenemos 17 suscriptores oye mira alejandra mr 27 desde cuba aquí hoy a ti y dijo vino para quedarse en nuestros corazones lluvia de bendiciones salud por este nuevo proyecto bueno aquí ese usa el tiene que cambiar arroba gray punto 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 4 asterico guau que duros me encanta esto espero que ese proyecto continúe igual de maravilloso con este elenco tan bueno toda la suerte del mundo ay dale jose que fue jose que inducer inducerca me encanta ese nombre bienvenidos son un equipo bien fresco se necesita un programa con este toque de humor les deseo muchísima suerte me encanta el público nos ama duela quien le duela claro dice wilson felix 0 7 78 luis ni no me imaginé que este programa sería tan duro felicitaciones y éxitos gracias la mejor versión que ha hecho luis que ha sido este programa que pasó los abuelos de nosotros ay eso es lo que me cura de jose él estaba en la mañana en el show de luis ni y él decía eso en el show de luis ni fingidor mira como que está la gente luis orozco 6945 dice dejando mi comentario como evidencia de que estuve aquí desde el inicio con los del bloque o sea que todo va para largo para largo y también por otro lado dice lisbeth cat pero que vibra tan chula la que transmite este team me encanta éxitos ay lisbeth gracias mi amor que bello eso de verdad que si que chulo este nombre se parece a mi guerrita de la vida es la vida que yo llevo diario oye que usen más emotivo chicos felicidades lo hicieron muy bien y cada día será mejor mil bendiciones siempre adelante así que ga ga como es mi amor ganas ánimo y entusiasmo team los del bloque que duro dios mío y estos nombres no no lo que pasa es que ellos son muy como se dicen creativos creativos llamalay es tu programa llámalo tu es tu programa que puedo ir manejando con mis hijos y yo lo pudimos ver y disfrutar sin groserías 17 y 16 años yo la menor ay te lo creo mi amor y me reí bastante con jose aria te extrañé esta mañana mi amor estamos aquí en vivo nos me han botado estoy aquí estoy aquí este nombre se parece a jose cuando ve a una persona por ahí tu pesadilla ay ay que fuerte aquí yo ando esperando ese video saludos y bendiciones desde amsterdam europa ay bueno estamos lejos para donde que estamos salimos 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 de la frontera salimos del bloque estamos lejos salimos del bloque pronto pronto tenemos por allá dice natalia cruz r on the score ay ay yes thank you hace mucho que no me daba deseo de escuchar la radio hasta ahora la nueva generación no burton y paquete eso es para que ustedes yes thank you более jose me dijo que que fue lo que dijeron de nosotros jose en que parte que tanto dels que tu no estudiaste esto Ah, que no somos comunicadores. Pero, permiso. ¿Y quién fue que dijo? Espérate. No, lo dijeron en una plataforma. Pero da pena que no siendo comunicadores, nosotros no conozcas más que esas comunicadoras o esos comunicadores. Mano, no pasamos de ver ningún otro hora. ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡En el salón! ¡Chacha! ¡En el salón! ¡Dale banda eso! ¡Vamos a hablar con la gente, dale! ¡Vamos a hablar con la gente! Mi gente, llamen al 809-338-1037. Internacionalmente, 1-347-442-9370. Repítelo de aquí, Ale, repítelo de aquí. Los de aquí, sí, porque el de ayer es difícil. Los números de contacto, 809-338-1037. Los del bloque, Power 103. ¿Qué es lo que? Aquí dice, pues, aló. Aló, salud. El vaciado por aquí. Él está activo siempre en la mañana y en todos los programas. Yo me gustó. Yo me gustó. Tenía compromiso. Pero yo cuento con ese equipo, con los panitas del Nobel Poppy. Hay una chamaquita que está buenísima y yo no la había visto. La reina, la reina. Y la que viene también, así que... ¡Ey! 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 La meta, hermano, que está en tu play. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Qué descaro, más grande. Qué descaro, de verdad que sí. Pero nada, hay que aguantar todo tipo de cosas en las redes. Seguimos cogiendo llamadas. Atención, César. Saludando a los del bloque. Hola. Hola, ¿qué tal? Desde Bergen, fin de New Year's. ¡New Year's! ¡Oh! ¡Oh, my God! Seguimos allá a los países. Habla Jeremy, que sabe inglés ahí el duro. Porcelain. Porcelain. Cuéntame, ¿te gustó el programa ayer? Baja la radio, huye, huye. Ay, Dios mío. La radio está en venganza. ¡Cógela, José! Buenas, mi amor. Cuéntate todo. Sí, buenas. Hola. Buenas, mi amor. Cuéntemelo. ¿Te gustó el programa de ayer? ¿Algún feedback? Ay, sí. Eso me encantó. Me gusta esta nueva temporada de los del bloque. ¡Ay, Dios mío! La anterior tuvo un bloque. Le quiero dar un saludo a Jeremy, que es mi favorito. Ay, gracias, mi vida. Te quiero, te amo, te anhelo. ¡Ay, Dios mío! Te felicito. Ya ven haciendo así, profesionales, y entusiasmando más al público. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Ey! ¡Cógela, Camila! Hello, buenas, los del bloque. Hello, wey. Buenas tardes, Camila. Hola, muñeca. ¿Cómo tú estás? Buenas tardes. Bueno, Camila, déjame decirte que te sigo desde ahora. Mi más sincera felicitaciones al grupo. Soy de New Jersey. ¡Oh, my God! A Luini se lo dije esta mañana, que me van a votar por culpa de ustedes. ¿Cómo si? No, mi amor, que no te voy a votar. Yo de la noche estoy pegada con ustedes. Ayer lo escuché, perdón. Eran como a las dos y media. Iba con mis hijos. Mis hijos son americanos, pero hablan bien español. Me encantó. Ellos dijeron, mami, pero son funny, son chistosos. Yo sí, pero la mayoría de cosas la iba traduciendo. Le dije que le bajaran la aplicación para que lo escucharan. Y excelente. Me gustó la dinámica, sigan pa'lante, muchos éxitos. Extraño a José en las mañanas. Ay, pero estamos aquí, mi amor. Bye, bye. Muchísimas gracias. Gracias a la gente. Saludando, saludando a todos. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar. Saludando a todos. Buenas. Ay, sigua. Son ellos. ¡Somos nosotros! Lo primero es que yo no quito la emisora del Whitney de mi carro. ¿Se escucha? O sea, yo puse ese programa ayer y lo estoy escuchando ahora. Y yo no he dejado de reír y sonreír. Ay, mi carro. Bella, mi vida. Muchísimo éxito. Gracias, mi amor. Gracias, mi corazón. Ay, yo estoy feliz. Guau, D-Lane. Yo lloré. Igualito. Igualito. No. Próxima llamada. Buenas. Saludos, los del bloque. Aló, buenas. Saludos. Saludos. Ayuda. Bueno, pero... Ok. Aló. Aló. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Ey, activo! ¿Qué es lo que? Estamos activos, estamos activos de ayer. Oiga, le quería comentar a alguien. ¿Qué es lo que? Lo que pasa es que ustedes han puesto a una nueva generación a hacer una cosa antigua, que es lo de David. Entonces, mira como estoy. Yo tengo 22 años y yo te voy a decir lo que le gusta David. Mira como estoy activo con ustedes. Positivo. Mucha bendición. ¡Duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ey! Voy a escoger una llamada en Haitiano. ¿Qué es lo que? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Saludos! ¡Saludos, Vero! ¡Saludos, Vero! ¿Cómo estás, eh? ¡Hola, Vero! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Estamos bien! ¿A quién estás llamando? ¿A quién estás llamando? ¿A quién tú llamas tú? ¿A quién tú llamas tú, mi amor? ¿A quién tú llamas tú, mi amor? Estoy llamando aquí, La Camiona Radio. ¿Algún feedback? ¡Lacamionarradio.com! ¡Lacamionarradio.com! ¡Ya sé, Rodi! ¡Ya no fue aquí! ¡Que yo llamé! ¡Ya! Espérate que me cogí en el otro número, ¿cuál? ¿Qué fue lo que marqué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? ¡Ay, hola! ¡Hola! 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 Te quiero. Te adoro. Te anhelo. Te anhelo. Hey, gente. ¿Qué pasó? Hoy tenemos un contenido demasiado bacano. Me encanta. Invitados especiales. Vienen hoy, Cris Ibacado. ¡Yay! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡También vamos a hablar de deporte! Porque nosotros... Claro. Porque yo era deportita. Es de todo que vamos a hacer. Me encanta. Viene el gordo deporte. Profesional. Es verdad. ¿Cuál es ese? ¡Él tiene muchos! ¡Él es fuerte! ¡Él! ¡Él es durísimo! ¡Él es famosísimo! ¿Qué ha pasado? Lo mismo que... ¡Mentira! Ya te... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me encanta! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ahí... ¡Ahí siguió lo que ustedes ni se imaginan! ¡Eso es lo que yo no me imaginé! ¡Eso es lo que yo estaba esperando por horas! ¡Qué es lo que... ¡Yay, ay, ay! ¡Bien! ¡Ahí, ay, ay! ¡No, para la... ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Yo le metré de Camila ahora también ¿También? ¿Tú sabes? Yo tuve, tu caqué una referencia en este edificio Me tenía jata, todo lo que dije ¿Quién es? Se va a romper Se va rompiendo Más quien falta Esto no es para poder El que no lo sabe mi gente No sabíamos quién estaba en el caso Literal, literal ¿Y quiénes serán? ¿Y quiénes serán? Pero vayan para YouTube los del bloque que está la reacción completica para que se curen se rían y se lo disfruten Y vayan preparando el cerebro de ustedes que hoy vienen Preguntas culturales ¿Cómo? Un concurso Y a ustedes mi gente, los oyentes Prepárense que también vamos a dar un regalo a los que respondan ¡Claro! ¡Dinero! ¡Dinero! El bloque te da Pero hay un comentario que no lo leímos ahorita Yo quiero leerlo porque ese no va a emocionar a todos Cuidado No, no Dice Darlisa Rayita Bajososa Quiero un novio y ya estoy cansado de estar sola ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué emoción! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Ella, ella! ¡No! ¡Hablamos de otro bloque! ¡Dale! ¡Hombre la polla! ¡Hablamos de otro bloque!